Saludos, seguimos y avanzamos Otras de las grabaciones Traemos Saludos, pasos y dicen No dame el ritmo de cumbia para que se pongan a bailar Y dicen más o menos Flavio Sinaloa Si en el mar hay una col Caminando yo la vi Que parece un caracol Y por eso la coquí Si un acol tuviera cara como fuera de caracol Si un acol tuviera cara como fuera de caracol Si un acol tuviera cara como fuera de caracol Y del mar hay una col Caminando la carreta Empezó a dar un olor Si un acol tuviera cara como fuera de caracol Si un acol tuviera cara como fuera de caracol Si un acol tuviera cara como fuera de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Si un acol tuviera cara como cara de caracol Amalia dice a José, a veces cabía en mi carro cuando venía de tu son Luego ven escuchando como si un valero de algo se venía desgranando Mañana voy para mochis, no quiero andar batallando o si me quedo tirada Marineros ando gastando, yo se ve con esta amalia Con castigo y descaro cuando vio que era el valero del aire acondicionado Tamás madera, los vecinos de la marea Tamás madera, los vecinos de la marea La marea es una viejita, reacción gona y bien grosera Los políticos le temen, tomarse con la marea A los polis lo maltratan, dicen cosas muy feas Los vecinos ya no aguantan, los tratos de la marea Es por eso que en Guasave dices un dicho cualquiera Tamás madera, los vecinos de la marea Tamás madera, los vecinos de la marea En mi pueblo hay un amigo que es alcahuista de pelón Que gusta ir a los bailes de su chavo velador Pero siempre quiero bailar con las chicas con sabor El pelón las enamora y luego me enojo yo Y agárrame el pelón que no me deja bailar Porque si no me lo agarra, lo voy a querer ahorcar Y agárrame el pelón que no me deja bailar Porque si no me lo agarra, lo voy a querer ahorcar En mi pueblo hay un amigo que es alcahuista de pelón Que gusta ir a los bailes de su chavo velador Pero siempre quiero bailar con las chicas con sabor El pelón las enamora y luego me enojo yo Y agárrame el pelón que no me deja bailar Y agárrame el pelón que no me deja bailar Porque si no me alabar, lo voy a querer ahorcar ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumb